Va a ser para uno de los primeros fundadores del Club Casero. El señor, quiero pedir un fuerte abrazo para el señor Pesati. Por favor, que se acerquen. Venga, venga, venga. Este es el socio fundador. Pido otra fuerte abrazo. Vamos, vamos, vamos. Venga, pues, ¿quiere decirme algunas palabras? ¿Quiere decirme algunas palabras? ¿Quiere decirme algunas palabras? No, no, agarrá el paquete. Y que sigan bien bien. El paquete entero, está en una vez que está agarrado. Yo quiero ayudar a los clientes acá. Y que sigan bien. Sí, señorita. Gracias. 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 Señores amigos, amiguinados, es un gusto estar con ustedes. Agradezco profundamente al Club de Casero por este presente. Felicito a la Comisión Directiva, fundamentalmente a su presidente, un chico nuevo con mucho escuje y a todos los que nos acompañan. Nada más, les agradezco un beso para todos. Bueno, queremos premiar a nuestro socio campeón en la categoría amarillo completo, apertura y campeón de la Copa de la final, final de la hora, al señor Óscar Umbarra. Bueno, buenas tardes, agradecerles a todos los que han venido, y ojalá que llegando a todos puedan sacar un primerito. Cuarto, gracias. Campeón de torsura y Copa de la final, en amarillo completo, socio de Casero, Fernando Pigliu. ¡Vamos! ¡Felicita! ¡Fámonos! 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 ¡Eh! Si se lo cagá a mi amigo, aquí se lo voy a volver. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¡Fámonos! ¡Fámonos! Para mi amigo, todo el mundo se va a ir a hacer. Para todos los que me dieron gracias. Bueno, le tengo que dar el presente a un amigo nuestro que fue presidente de la institución y que nos ayuda y que ahora también le da la celebración. El señor Blanco. Buenas tardes. Yo le quiero agradecer a todos por la presencia de esta institución. En este caso, yo le debo agradecer a todos porque en este caso yo me alí de Marcalones Cuartos y bueno, la vida me llevó a seguir este camino. Para que toda la juventud se dedique a algo y que por lo menos tengamos un buen gusto. Gracias por ver. ¡Aplausos! Y bueno, yo me he metido otra cosa de agradecer y creo haberme nuevo equivocado cuando le dije a Ariel de que yo estaba cansado y quería descansar un poco. Y confíe en él y veo que este joven, como la comisión que está, han trabajado muy bien y siguen trabajando muy bien. Y ese es el ejemplo. Ustedes lo ven acá. Ojalá que muchas instituciones imiten lo que hizo Casero de tener un presidente joven y nación. Le vamos a hacer presente ahora a un señor socio de Caseros que hace muchos años me sentó en el relojero y bueno, yo creo que aprendí algo. A el señor Abanto, Mario Abanto. ¡Aplausos! 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 Estoy muy agradecido con esta gente de Casero. Hace muchos años, cuando yo era vicepresidente, estaba aquí... No me acuerdo, no me acuerdo. Estaba con un milivio, no se acuerdan, no me acuerdo. Con el señor Coaglia. Y bueno, yo hacía el jurado y estaba este chico. El señor le decía, ¿vos te gustan los riqueros? Sí, dice, bueno, venía casi tarde. Y gracias a Dios, me dio una vara valida. Nada más, muchas gracias. Ya que nombró a una persona que ya no está, yo quería pedirle un fuerte aplauso, yo creo que mejor es así, un minuto de silencio, por el señor Aníbal Perillo, que se me fue así, pero... ¡Aplausos! 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 Gracias, señor. ¡Aplausos! 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 Bueno, ahora queremos darles plaquetas a personas de otros clubes. Yo creo que son muy conocidas las instituciones y es la afición que estamos todos. Y nada, quiero agradecer a la presencia de Walter y que se acerque y lo vamos a elegir. Gracias. ¿Quién puede agradecer a esto? Que después de tantos años, una friolera de casi 51, 52 años, encuentro personas referentes todavía del club de caseros. Eso me alegra mucho ver personas como este señor, blanco, en fin. No quiero ser injusto y dejar de nombrar algunos. Les agradezco mucho esto y que sigan los triunfos, que sigan avanzando, que se les cristalice el hecho de que el predio por el cual están luchando y sembrando, es importante ver a una juventud hacer esto que en nuestro momento lo hicimos los aficionados. Si tiene el Figuero en el alma, cualquiera de la juventud está propenso a venir a dar una mano. Para orientarlo, estamos ahora los viejos, a hacer la docencia de siempre y que aporta el granito de la vela que todavía no queda en la bolsita. No son muchos, ¿eh? Gracias. 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 Queremos llamar ahora a otra persona, a José Poa, ¿sí? Vamos, José, vamos. Buenas tardes por acá, yo quisiera agradecer al Pucasero, la verdad que es muy lindo, que lo tenga presente es para recordar. Muchísimas gracias. Quiero llamar a otra persona para traer la plaqueta, socio del Club Ciudadela, también otra institución, el PAM. ¡Aplausos! Bueno, quiero agradecer este presente. Acá hay Pucasero y esto ha sido un éxito esta comida, así que espero que se repita para que se encontrara con toda esta gente de la época nuestra. Esto ha sido un éxito, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!